Durante la tarde de este miércoles 7 de julio se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento de Chris Youngblood a la edad de 55 años, debido a complicaciones de salud. Junto a su hermano Mark, los Youngblood dominaron en las divisiones de parejas en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón. En las décadas de 1980 y 1990 formaron parte de las empresas más reconocidas de cada país, manteniéndose vigente hasta el año de su retiro en el 2007. Donde posteriormente abriría una escuela de lucha libre en su natal Texas. La noticia de su partida la dio a conocer primeramente su hijo Ricky Romero Jr. a través de sus redes sociales. La lucha libre nuevamente se encuentra de luto. Descanse en paz, Christopher Romero, Chris Youngblood. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!